ok aquí estamos finalizando el vídeo de esta propiedad aquí está el laundry, está en la cocina todos los cabinetes son nuevos, los appliances son nuevos todavía tienen los papeles dentro todo nuevo, granito aquí vemos el patio de atrás y ahora vamos a ver los cuartos secundarios aquí hay uno segundo y el cuarto número 3 con su abanico ok aquí está el aire acondicionado ok, esta unidad es la 880 de Nelson ok, esta una vez son ok, esta unidad es la 1080 de Nelson